Soy Uriel, tu terapeuta espiritual, y el día de hoy te doy la bienvenida a esta maravillosa energía de lanza de luz. Vamos a ver qué es lo que te tiene deparado este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Me gustaría saber de qué parte del mundo nos escuchas, de qué parte de la Ciudad de México. Me gustaría leer todos tus comentarios y en el primer comentario de este video está el minuto exacto de tu horóscopo de esta semana. Para ti Aries, te dice el universo en la salud que esta semana debes de tener mucho cuidado con los cambios bruscos de temperatura. Has estado teniendo ahí como algunas dificultades para poder respirar, para poder inhalar aire. Tienes que acudir al médico porque estás pasando por alguna situación un poco complicada de alergias o alguna situación asmática. Así que cuida mucho los cambios bruscos de temperatura para que esto pueda ir fluyendo, para que puedas estar nuevamente en armonía. Y ojo, algo muy importante, habla lo que tengas que decir, exprésate, deja que las personas realmente sepan qué es lo que tú sientes, qué es lo que tú quieres. Porque te has estado quedando mucho con las cosas, las guardas dentro de ti y esto está bloqueando tu chakra de la garganta. Y obviamente por eso estás pasando por todas estas situaciones de resfriados, de alergias o situaciones asmáticas. Así que te quieres componer, acude al médico para que te den el tratamiento adecuado. Y posteriormente también en el aspecto espiritual, en el aspecto energético, habla. Libérate de todas esas situaciones que te has ido guardando a lo largo de mucho tiempo. En el amor te dice el universo que tengas mucho cuidado, estás jugando con fuego. En esta nueva relación en la cual apenas comienzas, tú estás apenas como decidiendo si te vas con melón o con sandía, como se dice aquí en México. Estás jugando con las dos personas, porque hay dos personas con las que apenas comienzas a salir. Y esto, créeme que no te va a dejar absolutamente nada bueno, porque te vas a quedar solo o sola, te vas a quedar sin ninguna de las dos personas. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo que tengas mucho cuidado. No hagas lo que no quieras que te hagan. Deja de estar jugando con las emociones, con los sentimientos de los demás. Porque esta semana te van a descubrir y todo lo que tú habías construido o logrado en tu matrimonio se va a ir para abajo. Para los que se encuentran solteros o solteras, te dice el universo que no todas las personas te van a engañar como en la relación pasada. Que no todas las personas te van a traicionar. Lo único que tú tienes que hacer en este momento es darte la oportunidad de poderte conocer, darte la oportunidad de saber quién eres, qué quieres, hacia dónde vas. Y lo más importante, que todo lo que tú hagas, lo hagas principalmente por ti. Ámate, respétate, date a querer, pero quédate primero tú y vas a ver cómo el universo va a recibir toda esta energía de actitud positiva. Y te va a recompensar y va a permitir que llegue a ti el amor indicado a tu vida. En la prosperidad, te dice el universo, ha llegado el momento de guardar silencio. Deja de contar tus proyectos. Deja de decir lo que vas a hacer. Porque hay muchas personas negativas a tu alrededor que lo único que están haciendo es truncarte toda esta energía y no te dejan avanzar. Así que es muy importante que guardes silencio y que le des la oportunidad al universo que actúe en tu vida. Todos los sueños que tú tienes, todas las metas que tú te propongas las vas a alcanzar, pero son personales, son tuyas. Si tú te dedicas a hablar, a contar todo lo que hay, todos los proyectos que tú tienes, lo único que estás haciendo es darle ideas a las demás personas y truncar tu energía. Por eso, últimamente, todo lo que tú has estado emprendiendo no se te está dando. Guarda silencio y vas a ver cómo el universo va a actuar nuevamente a tu favor. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito es el día lunes. Tu número de la suerte es el 759. Y el color que te va a ayudar a que tengas una conexión maravillosa con el universo es el color azul en cualquiera de sus tonalidades. Para ti, Tauro, en esta semana te dice el universo que en la salud estás pasando por una situación de mucho dolor, estás pasando por un duelo, estás atravesando por una situación en la cual tú crees que ya no va a haber una salida, estás pasando por una situación de salud muy complicada. Pero te digo algo, todo tiene solución, sigue adecuadamente al pie de la letra las indicaciones del médico, sigue tu tratamiento, trata de liberarte de todas esas energías negativas, de todo ese dolor, de todo ese sufrimiento. Cuando uno pierde a alguien, ya sea físicamente o espiritualmente, en este momento lo que tienes que hacer es tratar de darte un tiempo para ti, tratar de entender qué fue lo que sucedió, qué es lo que estás sintiendo en esa partida, en esa soledad y trata de ponerte en paz con la persona que ya se fue. Si se fue físicamente, si se fue espiritualmente, lo puedes hacer, si es una persona, fue una relación, fue alguna persona que ya no está a tu lado pero sigue con vida, lo único que puedes hacer es ponerte en paz con esa persona, haz oración, mándale buena energía, trata de entender el por qué ya no pudieron estar juntos. Y si es una persona que lamentablemente falleció, lo que puedes hacer es no recuerdes todo lo que no pudiste hacer por ella, no recuerdes todo lo que no pudiste hacer por este ser humano, lo único que tú tienes que hacer es recordar todos esos buenos momentos, todo lo hermoso que tú le pudiste dar a ese ser humano en vida. Porque eso es lo más importante, cuando una persona le llora devastadamente a un ser humano cuando muere, es porque estás llorando por todos esos remordimientos, por todos esos cargos de conciencia, por eso es importante que cuando las personas las tenemos en vida, hay que amarlas, hay que procurarlas, hay que honrar al ser humano para que las cosas se vayan dando de una manera maravillosa. Y cuando lleguen los momentos de partir, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu quede en paz con ese ser humano. No digo que si lloras es porque estás teniendo algún sentimiento de culpa, no, es bueno llorar, es bueno liberarse, pero ya cuando es un llanto devastador, es un llanto en el cual no te dejas estar en paz, es porque te estás atormentando con todas esas situaciones negativas que pudiste haber vivido con ese ser humano. Yo te invito a la reflexión, yo te invito a que despidas a este ser con paz, con amor, él ya no sufre, ella ya no sufre, ellos ya no sienten, pero no se han ido del todo, porque siempre van a estar en tu mente, en tu corazón. Así que por sea la situación por la que estés pasando, ya sea de salud o emocional, espiritual, no te preocupes, estás por salir adelante. Lo único que tienes que hacer es avanzar, deja tus miedos a un lado, acude al médico para que te ayuden con el tratamiento que necesitas para ir recobrando tu salud, pero ya también te invito a que medites, a que te pongas en paz con las personas que puedan estar a tu alrededor. En el amor te dice el universo que tienes una nueva visión, estás teniendo una idea diferente, te has dado cuenta que no todo es lo mismo y que no puedes seguir haciendo la rutina en las cuestiones amorosas. Tú ya te diste cuenta que tienes que innovar en las cuestiones amorosas para que puedas salir adelante. En esta nueva relación en la cual apenas comienzas, te dice el universo que experimentes, que te dejes llevar por esta maravillosa emoción que estás pasando por conocer a una nueva persona. Conoce, date el tiempo, sé libre, sé realmente auténtico, auténtica y verás que esta nueva relación va a fluir y va a salir adelante. Para los que se encuentran casados o casadas, te dice el universo que esta es una semana de que empieces a reenamorar, que comiences a reconquistar a la persona con la que tú decidiste compartir tu vida. Esto te va a ayudar a que las cosas sean mejor, a que se unan más en matrimonio y consoliden esta relación para que la puedan llevar al éxito, a la prosperidad. Y para las personas que se encuentran solteras, les dice el universo que estás a punto de conocer al amor indicado. En la prosperidad te dice el universo que tú eres una persona madura. Si estás prestando tu servicio para alguna empresa, te dice el universo que te dejes guiar, que así con esa madurez que tú tienes, con esa inteligencia que te caracteriza, también enseñes a los que están a tu alrededor a trabajar en equipo. No seas un jefe, no seas una jefa, aprende a ser un verdadero líder que va acompañado de espiritualidad, que va acompañado de inteligencia, de agradecimiento y de enseñarle a los demás todo lo que el universo y la vida te ha mostrado a ti. Y vas a ver cómo vas a poder armar un maravilloso equipo de trabajo y esto será recompensado antes de que termine el año con un maravilloso ascenso. Si tú tienes un negocio, de igual manera, no seas un patrón, no seas un jefe, aprende a ser un líder, trabaja con tu equipo, trabaja con tu personal, sea una persona agradecida, sea una persona comprensiva y vas a ver cómo si empiezas a trabajar desde la unidad, todo esto te va a reedituar en las ganancias económicas en tu negocio. Aquí te dice también en tu suerte que tu día de éxito y prosperidad es el día miércoles, tu número de la suerte es el 678 y el color de conexión con el universo para esta maravillosa semana es el color rojo. Para ti Géminis, en esta ocasión el universo te dice que en la salud estás renaciendo, te estás transformando. Has estado pasando por muchos días de mucho malestar estomacal, has estado teniendo mucha gastritis, colitis, pues todo lo que afecta en el aparato digestivo. Esto es por toda la tensión que tienes, por toda esa preocupación que hay a tu alrededor. Yo te doy un consejo, no puedes hacer nada más que trabajar, no puedes hacer nada más que tener paz, tranquilidad, entender lo que está sucediendo a tu alrededor y tratar de darle solución a las situaciones para que esto no te siga afectando físicamente, principalmente en el plexo solar. Debes de tener mucho cuidado con tu alimentación, debes de tener mucho cuidado con las emociones que tú mismo o tú misma dejas entrar a tu mente, cuerpo y espíritu. Vas a renacer, si tú empiezas a tener paz y tranquilidad, esta semana estará floreciendo, estará nuevamente reconstruyéndose todo lo que es esa protección intestinal y vas a ver cómo vas a empezar a mejorar en la gastritis, en la colitis, pero es muy importante que cuides tu alimentación para que esto no se haga más delicado o para que esto no avance a algún problema más fuerte. En el amor te dice el universo que tú ya te diste cuenta que no puedes estar de intensa, de intenso, principalmente en esta nueva relación que apenas comienzas. Tú apenas comienzas una relación y tú ya te diste cuenta que nadie te pertenece. Lo que tú hacías en las relaciones pasadas era someter, manipular, era estar ahí bajo la presión de en dónde estás, qué estás haciendo, con quién estás. Hoy ya te diste cuenta que eso no te va a dejar nada bueno. Lo único que tienes que hacer en esta nueva relación que apenas comienza es vivir, disfrutar, dejarte llevar por las emociones que estás sintiendo con esta nueva persona. En tu matrimonio te dice el universo, para las personas que están casadas o casados, les dice el universo que ha llegado el momento de que comprendas con quién estás viviendo. Todavía no la conoces, todavía no lo conoces. Date la oportunidad de entender qué es lo que necesita tu pareja. Date la oportunidad de amar, de comprender. Y únicamente a veces en una relación de matrimonio o en una relación en la cual estás compartiendo tu vida con alguien, no necesitas estar dando consejos, no necesitas estar dirigiendo la orquesta. A veces lo único que se quiere, lo único que se necesita es que te escuche. Aprende a escuchar a la persona con la que compartes tu vida esta semana y verás como tu matrimonio subirá como la espuma. En la prosperidad te dice el universo, ten mucho cuidado, no creas que ya llegaste al éxito, no creas que ya has llegado a la prosperidad. Lo único que tú tienes que hacer es trabajar. Si tú estás prestando tu servicio en alguna empresa, deja la pereza a un lado porque no te va a dejar nada bueno. Si tú sigues con esta actitud de contestar, de tener pereza, de no entregar las cosas a tiempo, de llegar tarde, antes de que termine el año te van a despedir y te vas a ir sin absolutamente nada. Así que sacúdete toda esa pereza, levántate temprano, sonríe, agradece al universo por estas grandes oportunidades que tienes y trabaja. Si tienes un negocio de igual manera, no creas que tu negocio ya está fluyendo, que tienes un negocio exitoso. Al contrario, todos los días te tienes que presentar en tu negocio, todos los días tienes que conocer con las personas con las que trabajas. Debes de aprender a hacer estrategias, debes de hacer las cosas que hace mucho tiempo no hacías, como mover algún mueble, limpiar a fondo, hacer alguna actividad que hace mucho tiempo tú ya no hacías porque ya te da pereza, ya caíste en una monotonía. Y esto lo tienes que sacudir de tu cuerpo porque si no tu negocio empezará a ir a pique. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día martes, tu número de la suerte es el 475 y el color de conexión de esta semana para que te puedas ayudar a quitar toda esa pereza, toda esa energía de melancolía, toda esa tensión que has estado acumulando es el color anaranjado en cualquiera de sus tonalidades. Para ti cáncer en la salud esta semana te dice el universo que si no está en tus planes tener hijos o incrementar tu familia, debes de tener mucho cuidado porque esta será una semana de mucha fertilidad. De igual manera trata de acudir al médico para esas molestias que has estado sintiendo en las vías urinarias o en tu zona íntima. Así que ten mucho cuidado, acude al médico, toma suficiente agua y vas a ver cómo tu salud se irá recomponiendo a lo largo de esta semana. En el amor te dice el universo que para esta nueva relación en la cual apenas comienzas, te está ayudando porque estás floreciendo, te estás dando cuenta que hay más cosas, hay personas totalmente diferentes con las cuales tú puedes convivir y puedes pasar ratos agradables. Lo único que yo te digo que el universo te está manifestando una situación amorosa diferente a la cual tú estabas acostumbrado o acostumbrada. Lo único que tienes que hacer es disfrutar, disfrutar y agradecer. Y ojo, tienes que irte paso a paso para que aprendas a conocer con la persona que tú estás, para que aprendas a conocer a la persona con la que te estás desarrollando en las cuestiones amorosas en esta nueva etapa de tu vida. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo que esta será una semana maravillosa porque se sentirá nuevamente amado, se sentirá nuevamente, va a llegar ese reenamoramiento. Por eso te digo que tengas mucho cuidado si no está en tus planes ampliar tu familia, porque esta semana va a ser de mucho coqueteo, esta semana va a ser de mucha pasión y entrega en tu matrimonio. Así que disfrútalo. Para las personas que se encuentran solteras o solteros, les dice el universo que no tienes nada de qué preocuparte. Tú todavía no estás listo o estás lista para una nueva relación. Lo único que tú tienes que hacer es darte el tiempo para consentirte, para cuidar tu alimentación, hacer ejercicio, poder conocer a más personas, salir a los lugares que hace mucho tiempo no salías por estar en una relación. Así que es momento de conocerte, de saber quién eres, qué quieres y hacia dónde vas. En el momento en el que realmente te conozcas o te reconozcas, el universo se dará cuenta y te mandará al amor adecuado a tu vida. En tu suerte te dice el universo que es una semana maravillosa, es una semana en la cual tú vas a poder salir adelante. Es importante también que en las cuestiones económicas, en tu prosperidad, no estés contando tus proyectos. No estés contando qué es lo que vas a hacer, qué es lo que no vas a hacer. Porque le estás dando ideas a las demás personas negativas que están a tu alrededor. Estás últimamente rodeándote de personas que te tienen mucha envidia. Y si tú les empiezas a contar tus proyectos, no se van a hacer. Así que quieres tener éxito esta semana, calladito, te ves más bonito. En tu suerte te dice el universo que tu día de la suerte es el día jueves. Tu número de éxito y prosperidad es el 575. Y el color de conexión con el universo es el color verde en cualquiera de sus tonalidades. Para ti Leo, en la salud te dice el universo que esta semana estarás pasando por una situación de mucho dolor, de mucha tristeza. Esto es porque estás atravesando por un cambio energético en tu vida. No te preocupes porque vas a salir adelante, porque las cosas se van a ir solucionando y se van a ir componiendo a tu favor. Es muy importante que te cuides mucho de los lugares en donde haya mucha humedad o en los lugares en donde tú sientas que no puedes respirar muy bien. Trata de evitar todos esos lugares. Acude al médico para que te ayuden a tener un tratamiento principalmente por estas dolencias que has estado manifestando a lo largo de esta semana. Te han estado doliendo mucho los huesos, los músculos. Trata de acudir al médico. No es nada de gravedad. Lo más importante es que te atiendas. Lo más importante es que le des solución a esta situación por la cual estás atravesando. Yo te sugiero que medites, te sugiero que ores de corazón, que trates de estar en paz y que todos los problemas por los cuales estás atravesando, trata de irles dando una solución. Una solución para que las cosas se vayan acomodando de la mejor manera. En el amor, te dice el universo, para esta nueva relación en la cual apenas comienzas, te estás dejando consentir, te estás dejando querer y vas por muy buen camino. Lo único que tienes que hacer es seguir disfrutando todas estas maravillas amorosas que el universo está poniendo en tu camino. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo que esta será una semana en la cual te sentirás libre, en la cual te sentirás agradecido por la persona que decidiste que acompañara a tu vida. Te vas a sentir maravilloso, maravillosa. Vas a estar en una energía de agradecimiento y esto tu pareja lo va a poder entender y obviamente te va a regresar toda esta misma atención y amor que le has estado brindando. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo que será una semana maravillosa porque entre martes o jueves vas a encontrar a una persona que te hará vibrar, a una persona que te hará sentir emociones totalmente diferentes y maravillosas. En la prosperidad te dice el universo que no tienes nada de qué preocuparte porque esta semana retomas el control de tu prosperidad. Esta semana vas a triunfar, vas a ser una persona exitosa, viene un ascenso, viene un proyecto que te dejará una remuneración económica maravillosa. Así que no tienes nada de qué preocuparte porque esta semana será de éxito y prosperidad para ti en la cuestión económica. Tu número de la suerte es el 252, tu día de éxito es el día viernes y el color de conexión con el universo es el color amarillo o dorado. A ti Virgo esta semana en la salud te dice el universo que necesitas pasar un periodo de meditación, necesitas entender qué es lo que estás viviendo, con qué tipo de personas te estás rodeando. Ha llegado el momento en el que te sientes muy abrumado, muy abrumada por todos los cuestionamientos, por todas las opiniones que las personas dan a tu alrededor. Es momento de que aprendas a tomar tus propias decisiones, es momento de que aprendas a decir sí, aprendas a decir no cuando es necesario. Esto te está llevando a que emocionalmente te sientas intranquilo o intranquila, te has estado teniendo como algunas cuestiones de mareos, te has estado sintiendo un poco mal del estómago, un poco cansado o cansada. Ojo, tienes que acudir al médico para que te den un chequeo general, pero esto también energéticamente se debe a que te estás dejando llenar de muchas energías negativas. Cuida tu campo áurico, cuida el entorno en el que te encuentras y vas a ver cómo tu salud se mejorará. Pero no dejes de acudir al médico para que bueno, pues también te ayuden a que tengas un tratamiento para poder fortalecer tu sistema inmunológico. En el amor te dice el universo que para esta nueva relación en la cual apenas comienzas, ya te diste cuenta que no es lo que tú estabas esperando, no es lo que tú querías o lo que tú anhelabas o con lo que tú soñabas. No es la persona indicada porque ya hay mucha inconformidad de tu parte, te está mostrando cosas que a ti no te están gustando. Ojo, esto es un punto rojo para que concluyas la relación apenas está iniciando. Todavía puedes decir ya no, ya no quiero y aunque ya lleve mucho tiempo, si ya estás viviendo cosas que no te agradan, ya no te quedes ahí porque entonces va a pasar lo mismo que en las relaciones pasadas. Te dan focos rojos, hay actitudes que no te gustan y con la esperanza de que en algún futuro la persona cambie, te quedas y obviamente te quedas a ser infeliz. Así que el universo te recomienda termina esta nueva relación porque no te está dejando nada bueno y porque no te va a ayudar a encontrar lo que tú estás buscando en esta persona. Para los que se encuentran casados o casadas, te dice el universo que es momento de concluir esa actitud negativa que tienes ante tu relación. Es momento de concluir esa relación que no te deja avanzar, esa relación que no te deja ser realmente tú. Si tú crees que todavía puedes recuperar tu matrimonio, adelante, trata de recuperarlo, pon las cartas sobre la mesa, llega a acuerdos, trata de entender a la persona con la que compartes tu vida. Pero si tú crees que ya no hay nada más que hacer en esta relación, pues termínala de la mejor manera porque si no, van a seguir viviendo infelices y no van a poder avanzar en las cuestiones emocionales, espirituales y físicas tampoco. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo que esta será una semana en donde tienes que concluir toda esa energía negativa, en donde tienes que sacar toda esa depresión, toda esa tristeza, tienes que salir a la vida, sal a respirar, sal a darte cuenta que hay muchas cosas más importantes por las cuales hoy tienes que vivir. No te quedes desde esa energía de la apatía porque esto no te va a resultar en absoluto en nada bueno. En la prosperidad te dice el universo que no tengas miedo de los cambios. Tú sabes que tienes que salir del lugar en donde te encuentras, tienes que salir de la empresa en la que tú estás, pero vas a salir no porque te quedes sin nada, vas a salir porque ya hay una nueva propuesta, ya hay una nueva oportunidad laboral en la cual tú puedas crecer, en la cual tú puedas salir adelante. Así que no te sientas incómodo o incómoda por dejar el lugar que durante muchos años has estado trabajando ahí, pero hoy viene una nueva oportunidad, dale la oportunidad al universo de demostrarte a ti mismo, a ti misma, de todo lo que eres capaz. Si tienes un negocio es igual, ha llegado el momento de hacer un cambio total, a lo mejor cambiar de giro, a lo mejor hacer promociones, no te sientas mal, tu negocio no va mal, lo que va mal son todas las decisiones o las actitudes que has ido tomando a lo largo de las semanas pasadas. ¿Quieres recuperar tu negocio? ¿Quieres volver a salir al éxito y a la prosperidad? Haz cambios, haz cambios desde tu interior, desde tu comportamiento, desde tus juicios hacia tus clientes, hacia los trabajadores y vas a ver cómo esto te ayudará a tener una mejor energía positiva en tu vida. Tu día de la suerte es el día miércoles, tu número de éxito es el 449 y el color que el universo te ayudará a que te sientas con mayor unidad en todo lo que tú estás haciendo es el color café. Para ti Libra, esta semana te dice el universo en la salud que debes de tener más control de tus emociones, deja de estar discutiendo, deja de estarte enojando porque esto lo único que provoca es que te enfermes de la presión arterial, es que te enfermes de la colitis, de la gastritis. ¿Quieres recuperar tu salud? ¿Quieres sentirte mejor? Empieza a tener paz, tranquilidad, mejora tus cambios de alimentación, me trata de hacer más ejercicio, trata de estar más en paz contigo mismo para que esta semana tu salud pueda recuperarse. En el amor te dice el universo que tengas mucho cuidado en esta nueva relación en la cual apenas comienzas, ten mucho cuidado porque la persona con la que tú te encuentras no es verdaderamente honesta, no es una persona que realmente quiera algo serio contigo, lo único que está buscando es una aventura y te puedes meter en graves problemas. Para los que se encuentran casados o casados deben de tener mucho cuidado esta semana porque pueden empezar una relación o ya están en una relación de amantes y esta semana si no concluyes esta relación te van a descubrir. La prosperidad te dice el universo que no tienes nada de qué preocuparte porque esta semana será de éxito rotundo, de prosperidad, así que abre tus brazos al universo, recibe toda esta maravillosa energía de éxito y prosperidad que el universo te estará regalando a lo largo de esta semana. Tienes que aprovechar esta maravillosa racha para poder administrarte muy bien y puedas empezar a cerrar tu año de una manera maravillosa. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día lunes, tu número de la suerte es el 157 y el color que te va a ayudar a que esta semana puedas consolidarte en éxito y en prosperidad es el color amarillo. Para ti escorpión esta semana te dice el universo en la salud que si en tus planes no está ser papá o mamá o incrementar tu familia lo que tienes que hacer es tener mucha precaución porque es una semana de mucha fertilidad. De igual manera tienes que cuidar mucho tus vías urinarias, tu zona íntima, tus genitales, acude al médico si empiezas a tener alguna molestia, alguna irritación esta semana, pero es muy importante que si no está en tus planes incrementar tu familia o ser padre o ser madre, bueno pues entonces debes de tomar todas tus precauciones porque es una semana de mucha fertilidad. De igual manera si tú quieres experimentar esta emoción de ser mamá, de ser papá o incrementar tu familia, es una semana maravillosa en la cual el universo te va a bendecir con esta situación de la maternidad. Así que es tu decisión lo que vas a realizar esta semana, va a ser una semana de mucha fertilidad, así que enhorabuena. En el amor te dice el universo deja de luchar, deja de luchar por agradarle a las personas con las que están a tu alrededor. En esta nueva relación en la cual apenas comienzas no luches, trata de ser tú mismo, tú misma. Si estás luchando en caerle bien a la persona, si estás luchando en conquistar, si estás luchando en mostrarte una persona totalmente diferente con tal de que te hagan caso, te voy a decir una cosa, tu relación no va a fluir, tu relación ni siquiera se va a dar porque la persona con la que tú estás saliendo o la persona a la que tú quieres conquistar es una persona muy sencilla y está buscando algo totalmente diferente de lo que tú le estás mostrando. Para los que se encuentran casados o casadas, esta será una semana en la cual te dice el universo deja de pelear con tu pareja, deja de luchar, aprendan a ser equipo, aprendan a salir adelante juntos, aprendan a que no están viviendo en una competencia, están viviendo en una relación en la cual debe de haber amor, comprensión, tolerancia y respeto. Y vas a ver cómo esta semana, si tú aplicas este código que te acabo de mencionar, pues obviamente tu relación va a ser mejor y va a tener una mejor comunicación a lo largo de esta semana. Para los que se encuentran solteros o solteras, te dice el universo, no luches por conocer a una nueva persona, no luches por tener una nueva relación, dale la oportunidad al universo que te dé esta relación que tú estás buscando, solamente tienes que decir, yo nombre y apellido, te pido universo que me permitas conocer al amor adecuado. Y vas a ver cómo el universo va a actuar a lo largo de esta semana en tu vida. En la prosperidad te dice el universo que esta semana hay muchas ilusiones, esta semana vas a salir adelante, todos los planes que tú tienes, llévalos a cabo y vas a ver cómo no hay nada de qué preocuparse. Se va a estar acercando a ti una mujer, una mujer de mucho poder, una mujer que tiene mucha inteligencia y que te va a ayudar a que las puertas al éxito y a la prosperidad se abran. Debes de ser una persona agradecido para que las cosas se puedan dar de la mejor manera. En tu suerte te dice el universo que tu número de éxito es el 356, tu color que te va a ayudar a conectarte con el universo es el color amarillo y tu día de éxito y prosperidad es el día jueves. Para ti Sagitario esta semana en la salud te dice el universo que estás floreciendo, te estás sintiendo como nunca antes lo habías hecho y esto es porque estás teniendo paz y estás teniendo tranquilidad y te estás dando cuenta que lo único que tienes que hacer es vivir y disfrutar las cosas maravillosas que el universo te está dando. Esta semana cuida mucho las emociones para evitar alguna situación en tu plexo solar, trata de vestirte de color verde, bueno esta es una sugerencia añadida que se te acaba de dar, que es lo que está saliendo aquí en esta maravillosa carta. Así que no tienes nada de qué preocuparte porque tu salud está viento en popa. En el amor te dice el universo que tú tienes un gran sueño y ese sueño es poder conocer al amor indicado, al amor de tu vida y esto es para todas las personas que se encuentran solteros o solteras. Lo único que tienes que hacer es recuperarte a ti mismo, a ti misma, amarte, valorarte, quererte, saber qué es lo que quieres, qué es lo que eres y hacia dónde vas y en el momento en el que estés listo o lista, lo único que tienes que hacer es decirle al universo, yo, nombre y apellido deseo conocer al amor adecuado en mi vida. Para los que apenas inician una nueva relación te dice el universo que te estás desilusionando de la persona con la cual apenas comienzas porque no estás recibiendo lo que tú esperabas y es muy sencillo, todas las personas son diferentes y tú haces una idea de alguien y te das la oportunidad de conocer a esa persona, pues obviamente va a ser totalmente diferente a lo que tú has soñado o a lo que tú estás necesitando. Si no te sientes a gusto en esta nueva relación, termínala, dale la vuelta a la página y continúa con tu vida para que no te lastimes tú y no lastimes a la persona con la cual apenas comienzas. Para los que se encuentran casados o casadas te dice el universo que esta será una semana de mucha comprensión, te sientes un poco alejado, alejada o distante de tu esposo o de tu esposa, pero esto es porque estás pasando por cambios hormonales, por cambios energéticos, lo único que tienes que hacer es hablar con tu pareja, decirle qué es lo que sientes, qué es lo que está pasando por tu mente, por tus emociones y vas a ver cómo bajo el amor, bajo la comprensión, pues todo esto se va a poder solucionar y obviamente la persona con la cual compartes tu vida te va a entender. En la prosperidad te dice el universo que es una muy buena semana para hacer alianzas, inversiones, para asociarte y para poner negocios, así que aprovecha esta maravillosa racha energética de éxito y de prosperidad. En tu suerte te dice el universo que tu número de éxito es el 277, tu día de la suerte es el día lunes y el color que te va a ayudar a estar energéticamente en comunicación y empáticamente con las personas que te rodean es el color verde y amarillo. A ti Capricornio esta semana en la salud te dice el universo que deja de estar recordando el pasado, deja de vivir en el pasado, porque esto lo único que está haciendo es que te está alterando emocionalmente, por eso en días pasados has tenido mucha migraña, has tenido como mucha inquietud, mucha aceleración en tus emociones y esto es porque te estás enfocando en el pasado, el pasado ya no existe, el presente es aquí, ahora y el futuro es incierto. Así que si quieres recobrar tu salud, quieres dejar a un lado toda esta situación, este malestar que has estado viviendo, bueno pues entonces enfócate en mejorar tu alimentación, en hacer mucho más ejercicio y en vivir en el presente. En el amor te dice el universo que no te sientas culpable de lo que no se ha podido dar o de lo que no se ha podido concretar, en esta nueva relación en la cual apenas comienzas, te sientes muy culpable porque sientes que no está avanzando, sientes que no se va a poder concretar o no se va a poder dar una muy buena relación que era lo que tú estabas buscando, no te sientas culpable, no todas las personas comparten tus mismas opiniones, comparten tus mismos gustos y mucho menos no todas las personas comparten tu misma idea o metas en la vida, así que no tienes nada de qué preocuparte, deja que esto pase, deja que esto fluya y dedícate a reconocerte, dedícate a darte confianza a ti mismo, a ti misma y vas a ver como más adelante el universo te va a poner al amor adecuado en tu vida. Para los que se encuentran casados o casadas, te dice el universo que no tienes por qué sentirte culpable de que no haya como una muy buena comunicación en tu hogar, no tienes por qué culparte, tienes que ocuparte, tienes que conocer a la persona con la que vives, tienes que aprender a platicar, a dialogar y a entender que también ella o él puede dar su punto de vista en la relación, no solamente tú puedes tener la verdad o no solamente tú puedes dirigir la orquesta, tienes que aprender a conocer a la persona con la que estás, tienes que aprender a darle oportunidades y vas a ver como tu matrimonio esta semana comenzará a fluir de una mejor manera. Para los que se encuentran solteros o solteras, te dice el universo que esta será una semana en la cual debes dejar toda esa energía negativa a un lado, si la relación terminó no fue por tu culpa, fue porque no se comunicaron, no hubo un entendimiento, tienes que dejar que las cosas fluyan para que llegue algo nuevo. En tu prosperidad te dice el universo que esta será una semana en donde todos tus caminos están abiertos al éxito y a la prosperidad, lo único que tú tienes que hacer es caminar, lo único que tú tienes que hacer es ir recogiendo todo lo que has sembrado, esta será una semana en la que el universo te bendecirá con la cosecha, en la que el universo te bendecirá con todo lo bueno para que puedas cerrar el año de una manera maravillosa. En tu suerte te dice el universo que tu número de éxito y prosperidad es el 574, tu día de la suerte es el día martes y el color que te va a ayudar a que puedas fluir, el color que te va a ayudar a que puedas estar en paz contigo mismo es el color azul en cualquiera de sus tonalidades. Para ti acuario esta semana te dice el universo en la salud que vienes de situaciones emocionales muy fuertes, son las que te han provocado esta gastritis, colitis, incluso tienes que acudir al médico para checar alguna situación de úlcera gástrica. ¿Quieres recuperar toda tu salud? ¿Quieres dejar a un lado todos estos malestares gástricos? Bueno pues lo único que tienes que hacer es mantenerte en paz, debes de tener mucho cuidado de lo que comes, debes de tener mucho cuidado de las emociones que permitas que entren a tu ser. Estas emociones lo único que hacen es tensarte y obviamente pues empiezas a tener problemas de salud muy importantes. En el amor te dice el universo que tú eres una persona muy consciente, muy inteligente y siempre sabe lo que quiere, eres una persona muy madura pero en esta nueva relación en la cual apenas comienzas es importante aflojarse un poquito, dejar que la otra persona te conozca, no todo tiene que ser cuadrado, tajante o rígido como tú lo quieres, simplemente tienes que dejarte fluir, tienes que dejarte amar, sonríe, relájate, no todo es seriedad en la vida, si tú no sigues estos consejos lo único que va a suceder es que más adelante pues la relación no funcione como tú quisieras. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo que esta será una semana en donde debes de tener mucho cuidado con las actitudes de soberbia, en las actitudes de enojo, no tienes por qué estarte enojando constantemente y mucho menos con la persona con la que compartes tu vida. Si hay algo que no te gusta, que no te agrada de ese ser humano, háblalo, platícalo y vas a ver cómo las cosas se van a solucionar de una mejor manera. Para los que se encuentran solteros o solteras, no tienes por qué aceptar que vas a pasar toda tu vida soltero o soltera, lo único que tú tienes que hacer es vivir, disfrutar la vida, salir, date la oportunidad de conocer, de sonreír, siempre sonríe porque no sabes quién se puede enamorar de esa hermosa sonrisa que te caracteriza. En la prosperidad te dice el universo que esta será una semana de mucho éxito, de mucha prosperidad, esta es una semana en la cual el universo te está favoreciendo, el universo te está bendiciendo, aprovecha esta maravillosa racha económica que viene para ti para poder invertir, para poderte, ponerte al corriente en tus pagos, en tus deudas y vas a ver cómo el año lo vas a terminar de una manera maravillosa. En tu suerte te dice el universo que tu número de éxito y prosperidad es el 228, tu día de éxito es el día lunes y el color que te va a ayudar a conectarte con la energía de éxito y prosperidad es el color amarillo o dorado. Para ti Pisces en la salud te dice el universo que estás pasando por una situación un tanto delicada, un tanto compleja o angustiante, lo único que te dice el universo es que te pongas en paz, que sigas todas las indicaciones que se te están dando para que puedas recuperar tu salud, yo veo que vas a ir recuperando tu salud progresivamente, pero tienes que seguir todas las sugerencias y sobre todo tienes que amarte, tienes que quererte, deja de preocuparte, de angustiarte, lo único que tienes que hacer es ocuparte de la situación que estás viviendo y vas a ver cómo esta semana toda esa soledad, toda esa tristeza, toda esa depresión que hay en ti se empezará a disipar, ponte en paz contigo mismo y con las personas que te rodean. En el amor te dice el universo que para las personas que apenas inician una nueva relación te dice el universo que debes de tomar el control de esta relación, hay muchas cosas que se están saliendo un poquito de control, que no te están gustando, pero no pasa nada, no es nada de qué preocuparse, únicamente tienes que darle a entender a la persona con la que apenas se está saliendo, quién eres, qué quieres, cuáles son tus gustos, que entienda que cuando dices sí es sí, que cuando dices no, pues es no, ok, para que la relación vaya tomando un poquito más de seriedad y de forma. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo que esta semana estarás retomando nuevamente el control de tu matrimonio, estarás saliendo delante de situaciones principalmente económicas que te han tenido muy tenso, muy tensa y obviamente pues no has tenido una muy buena comunicación en tu matrimonio a lo largo de esta semana, pero vas a ver cómo en esta principal semana el universo te va a ayudar a retomar nuevamente el control de todas tus emociones. En la prosperidad te dice el universo que ha llegado el momento de ir momento a momento, tienes que ir caminando poco a poco, no es una semana para invertir, no es una semana para asociar ni pedir algún préstamo, es una semana para trabajar, para disfrutar lo que está a tu alrededor y vas a ver cómo a lo largo de esta maravillosa semana el universo te va a compensar con una inesperada sorpresa económica. En tu suerte te dice el universo que tu número de poder es el 218, 218 son tus números de poder. Tu día de éxito y prosperidad es el día miércoles y el color que te va a ayudar esta semana a que puedas salir adelante y a que te conectes con el universo es el color verde en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado tu horóscopo semanal, soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz. Recuerda suscribirte al canal, compartir, comentar y darle me gusta a los videos.